Hola, bienvenidos a Forjador del Juego. En esta ocasión tenemos otra vez aquí Warhammer Conkerz y tenemos el número 52 que tenemos por aquí, que viene un poco pobre porque solo viene con un bote de pintura o textura, no se ve muy bien pero vamos a abrirlo, veremos que bote es y haremos un pequeño análisis de lo que es el fascículo así que vamos a ello pues lo dicho aquí tenemos el Warhammer Conkerz 52 ya, que ya es un avance y vamos a ver que bote es el que viene vamos a ver el churulo bueno, pues lo que tenemos aquí es el bote de Astro Granite viene un pelín ahora es que dan un poquito de cariño pero vamos, básicamente yo ya tenía con la anterior entrada que ya nos vinieron un bote que sé que está usado para muchas cositas que habéis podido ver en mi canal así que este pasa a la reserva entonces vamos a ver el turrón el fascículo número 52 como no viene nada de miniaturas y demás pues nos va a explicar un poquito de lore como suele siendo común en esto y nos habla de los mantos de la corrupción que son parte de lore sobre la dead wall que vemos por aquí, vale aquí tenemos un poquito luego aquí nos hablan de las escuadras tácticas de los manines espaciales que es la base fundamental de los capítulos hasta el momento antes de salir los primaris con los primaris ya se han dividido en dos la parte principal puede ser o manines espaciales o la base primaris aquí ahora nos habla de los manos de hierro como capítulo, fundador, primarca donde su mundo es natal y contra que tiene ahora mismo baterías abiertas nos explica aquí un poquito lo que es, como se dicen las compañías y demás y nos hablan aquí del señor de la santidad Cassius que es una miniatura que es un ultramarine pero que pasó a la dead watch por eso lleva este atuendo con esta hombrera diferente aquí nos explica un poquito sobre el vehículo de la dead guard la dead gas, perdón que es el land rider que es uno de los vehículos más fuertes después de ahora mismo que ha salido para los primaris y volvemos aquí a hablar un poquito de lore nos explica algo de la crónica de sangre que es algo que les pasó a los ángeles sangrientos aquí pasamos a a lo que es la parte donde nos explican cómo usar el producto que ha venido o sea, la textura para poder hacer diferentes formas peanas de pantano peanas de fango ruina urbana y cómo sombrearlas y demás esto también lo estamos viendo poco a poco en la sección que tenemos en el canal de Cacharreando con César que nos explica cómo hacer ciertas peanas de momento hay dos capítulos hechos hasta este momento que sería el de peanas de césped de diferentes tonos de diferentes formas y el de las urbanas dentro de poco tendremos otro más aquí nos explica un poquito lo que son las estratagemas que es algo que no nos habían explicado todavía para lo que es los capítulos de los maneras espaciales y la desgua cómo se pueden usar y demás que viene en estrategias más básicas sabemos que con los libros CODES vienen bastante más y se actualizaron luego tenemos aquí la misión 36 que es muerte desde el cielo quiero explicar aquí un poquito el despliegue y las unidades que hay que sacar y hasta aquí el Warhammer Conker número 52 espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo